Y bien, en nuestros primeros bloques hemos estado hablando de Ode Sur y no podía ser de otra manera, pues teníamos que tocar el tema tan importante en el que además todos nuestros deportistas están destacando. Pero ahora es el momento de hablar de fútbol, del encuentro entre San Martín, Auris de Chiclayo, en donde los Santos pues ganaron por un gol a cero. Pero un partido bastante esperado tomando en cuenta que son dos equipos, bueno, se puede decir del descentralizado, en donde además los técnicos son mundialistas y donde pues causaba pues mucha expectativa, ¿no? Técnicos además del buen vestir y del buen hablar. Así es. Luis Fernando Suárez, el baño Ruiz. Vemos el informe de este partido a cargo de Jorge Güemes. El ciclón del norte pasó por Lima. En su encuentro de visita con la San Martín, parecía que jugaba de local, por la cantidad de público e hinchas que fueron a alentar al equipo del norte. Incluso, algunos hombres de rojo asomaron por un lado del estadio. Se encontraban los dos mejores equipos del torneo. Los Guizasola defendían distintos colores. Y en las bancas, los técnicos mundialistas que dirigen en nuestro fútbol, cada uno, quizás, con su mejor traje. Este era un partido para no perdérselo. No nos enfrentábamos. Nosotros jugaron Aurich y la San Martín, ¿verdad? Y con el mayor de los respetos, ni Luis Fernando tiene un centro, ni yo cabeceo más. Ya hace tiempo que dejamos de hacer eso. Entonces, la verdad, el fútbol la tienen los jugadores. Y esos son los que hay que potenciar, optimizar al máximo. Me faltaron otros jugadores. Hoy tengo que pensar en que los que estén tienen que estar rindiendo de la misma manera de los que pronto en determinado momento están siendo titulares. El primer tiempo fue claro dominio de Lauris, que luchó con todo para hacerse de los tres puntos, pero no pudo. Varias llegadas claras demuestran la poca efectividad que tuvo el equipo norteño, entre ellos Israel Zúñiga y el burrito Ascoy, que extrañaron a Tejada, que estaba suspendido, y a Siciliano, que fue guardado para el compromiso por Copa Libertadores. Realmente hay que pensar en que el martes es una final, es una posibilidad de clasificación certera, si nosotros hacemos las cosas bien y obtenemos el fin. Ahora vamos a pensar en el partido del martes, tratar de descansar lo máximo, porque ya de todas maneras jugar seguido se siente, pero tenemos la confianza de llegar bien al martes. Raymond Manco intentaba por todos los flancos, pero su precisión no estuvo a la altura. No hicimos los goles, pero ya está, esas cosas se dan así, ellos hicieron un gol y supieron manejar el resultado. Es un equipo con experiencia, que tiene buenos jugadores, y lo dije antes del partido, yo creo que el que hace el gol iba a ganarme. La San Martín, que viene jugando al ritmo de Viti, pintió en varias oportunidades, pero sin hacer daño. La preocupación llegaba al cuadro albo, tanto así que el galeno del club, Julio Grados, se desestresaba fumando un cigarrillo. El segundo tiempo fue distinto. San Martín marcó el ritmo, le bajó los decibeles al partido, convirtiéndolo en un juego lento, replegándose a la espera de un contragolpe, táctica que fue efectiva frente a Sporting Cristal. Hizo gol y después me sorprendió la San Martín que simplemente se meta atrás. O sea, por ahí nosotros tuviéramos tan más clara la definición, tuviéramos hablando de otra cosa. Casi empezando, los universitarios lograrían el único gol del encuentro, en los pies de Pablo Viti. Trato de manejar las costras, agarrar la pelota en todo momento, y bueno, creo que el equipo hace un buen trabajo. Leao pidió médico. La gente pensó que se atoraba, pero tuvo un malestar en la garganta que lo dejaría sin voz. La jugada más discutida del partido fue el choque de Manco y Viti. El primero pidió penal, y que de paso le sirvió para ganarse una tarjeta amarilla. Él reconoció que me había tocado. Bueno, como lo dije hace ratito, si ven la repetición y yo me tiro, pues pido disculpas. Pero yo sentí que me tocó, por eso me tiré. Si no, hubiese quedado de cara al gol, no hubiese pateado y a lo mejor hubiese hecho gol. Si yo pido disculpas y si ven la repetición y no me tocó, pido disculpas. Y si no, pues espero que el árbitro lo haga. No lo toco, si después él lo pudo reconocer, que no lo toco. Lo hablamos. En los finales, el Auris pudo convertir los goles que no pudo durante los 80 minutos. Salaviña y Ascoid dejaron a los hinchas con el grito en la boca. No es cierto, no fuimos netos dominadores. Creo que controlamos el juego, controlamos el partido. Pese a que en los últimos minutos corrimos un par de peligros serios. Bueno, hasta el momento estamos bien. Creo que se ha ganado, debemos perdido solamente un partido. Pero esto falta mucho, todavía recién estamos comenzando. Aníbal Ruiz decidió en los últimos minutos utilizar a Pedro García, luego de estos polémicos días. Pero el que solo tiene sitio en la banca fue esa famosa y polémica contratación de Aldo Corzo, que se divierte en los entretiempos jugando Camotito. Aún es tiempo para sacar al campeón, pero varios se perfilan para el puesto. Entre ellos, la San Martín, que está puntero junto a la Universidad César Vallejo. Como ven, la punta es de las universidades. No nos pensamos en la punta, la punta es al fin del torneo. Ahí sí nos preocuparía que no estuviéramos por lo menos cerquita. 1 a 0, marcador final a favor de la San Martín. Y si con este resultado... Pero dos ausencias bien sentidas, podemos decir, en el ciclón del norte. Pues estamos hablando de Tejada, ¿verdad? Por suspensión. Popular bien, que digo, ¿no? Bueno, pues, quien quedó guardadito para el encuentro ante estudiantes. Así que, pues, el ciclón estaba ahí que... Le faltaba la historia, ¿no? Bueno, pero con este resultado a lo que iba es que finalmente la San Martín está como líder junto con la Universidad César Vallejo. Es decir, los universitarios están aplicados. Uno de Lima y uno del norte, como tú lo decías, a ir hablando de tus países. Así es, así es. 15 puntos. Ya tienen los santos junto al César Vallejo. Ahora vamos a ver qué pasa, pues. Y sobre todo, en el encuentro que va a tener el Lauris ante estudiantes, la mejor de la suerte. Día martes, allá en Chiclayo, que esperemos sea un estadio completamente lleno. Porque, obteniendo un buen resultado, digamos que el Lauris ya debe pensar en la tercera fase de esta Copa Libertad. Hay que aprovechar, además, el hecho de ser locales, chicos. Ahí tenemos que estar bien puestos con garra en la cancha.